en este vídeo tutorial aprenderemos cómo obtener el volante de padrón individual de convivencia o histórico para ello tendrás que identificarte con un certificado digital como la vacu o el dni electrónico o con la tarjeta municipal ciudadana el volante de padrón es el documento que acredita la residencia o convivencia de las personas que están empadronadas en este caso en el municipio de vitoria-gasteiz accede al trámite para ello busca v-g punto eus barra volante padrón puedes obtener tres tipos el volante individual verifica que la persona solicitante está registrada en el padrón del municipio y muestra su dirección actual el volante de convivencia indica qué personas están empadronadas en la misma vivienda en el momento de la obtención y el volante histórico muestra todas las direcciones en la que la persona ha estado empadronada hasta la actualidad ahora selecciona iniciar tramitación online aparecerán dos métodos de obtención en este caso selecciona dispongo de una tarjeta de identificación e identifícate ya está selecciona el volante que quieres obtener y en una nueva ventana tendrás tu volante este volante podrás imprimirlo enviarlo por email guardarlo en la nube etcétera recuerda si no dispones de medios de identificación digital puedes obtener el volante de padrón individual únicamente introduciendo tus datos personales explicamos cómo en este vídeo recuerda también que puedes obtenerlos por teléfono llamando al 010 o 945 16 11 00 con identificación mediante vac o vacú o presencialmente en las oficinas de atención ciudadana y en las máquinas de autotramitación mediante tu dni o nie para realizar otro tipo de trámites accede a sede electrónica punto vitoria-gasteiz punto org ya tienes tu volante de padrón